Las flores, las flores, las flores de mis colores Como brotan de la tierra, casi brotan amores Amor que se terminó, se deja y sin rencor Te guarda las enseñanzas, casi la vida es mejor Nacerá, ya verá que el surf que calenta nacerá Ya verá una mar en el globo que nos ayuda a volar Ya verá, nacerá que con ella aprendemos a correr sobre el mar Ya verá, como con un día de repente brilhará Ya verá, ya verá Ya verá, ya verá Ya verá, ya verá Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!